Estamos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el mandatario colombiano que ejecutó entre el año 2002 y el 2010 el Plan Colombia. Expresidente, hay un capítulo del Plan Colombia que me gustaría analizar con usted. ¿Qué papel jugó este plan de cooperación militar y económica para contener esos intereses geopolíticos que, por coincidencias en el tiempo, tuvo el mandatario venezolano Hugo Chávez en la región? Yo diría que coincidió la llegada del castrismo a Venezuela a través del presidente Chávez con la llegada del gobierno nuestro a Colombia. Y nosotros, digamos, con una idea muy clara de tener un país seguro, un país con condiciones de expansión de inversión privada, un país que creara condiciones para poder avanzar en las políticas sociales. Entonces, se contrastaron los dos modelos. Yo creo, y lo digo sin vanidad, haberle dejado una muy buena herencia al gobierno Santos, que la ha malbaratado. Chávez le dejó una pésima herencia a Maduro, que Maduro la ha seguido empeorando. Chávez no alcanzó a ver en vida la tragedia de sus fracasos, la consecuencia de su tragedia. Y nosotros le dejamos tan buena herencia a Santos que no ha sido capaz de acabar con ella, a pesar de todo lo que la ha malbaratado. Y, por supuesto, esas ayudas del Plan Colombia fueron muy importantes, como ya lo decía yo, en el segmento anterior. Pero se juntaron el hambre con la necesidad, porque se juntó la ayuda del Plan Colombia, lo que nos ayudaron, por ejemplo, con la decisión del presidente Bush para entregarnos las armas de precisión, para entregarnos la logística para la interceptación aérea, con nuestra determinación absoluta de derrotar el narcoterrorismo. Yo creo que fue una buena alianza. Presidente, hablemos de las críticas que también ha tenido el Plan Colombia. Una de ellas tiene que ver con que finalmente no se consiguió la derrota de los grupos terroristas por vía militar y que tampoco representó el fin del narcotráfico. ¿Usted qué opina de eso? Primero, es que el tema no se puede poner entre derrota militar o diálogo. Eso es una equivocación, pero se avanzó enormemente en la desarticulación del terrorismo. Nosotros teníamos una política de seguridad que tenía también reinserción generosa, una diferencia con lo actual, sin impunidad y sin elegibilidad política de responsables y atrocidades. Nosotros acompañábamos esa política de autoridad con políticas sociales, las zonas de consolidación, toda la política social de la época, familias en acción, familias guardabosques, sustitución de cultivos, el tema de los ancianos, la expansión educativa, el SENA, etc. Si el presidente Santos hubiera continuado la política de seguridad democrática y le hubiera mejorado, el país estaría en paz. Seguramente los cabecillas del narcoterrorismo estarían en La Habana o en Caracas, pero no tendrían capacidad criminal en Colombia. Cuando terminó nuestro gobierno, el país no quedó convertido en un paraíso, pero indudablemente que iba mejorando y bastante. Eso se despilfarró. Y lo que da tristeza es que después de todo ese esfuerzo de los Estados Unidos, que se gastó 10 mil millones de dólares, de tantos colombianos, incluido el gobierno que yo presidí, sus ministros de defensa, Marta Lucía Ramírez, Camilo Ospina, el doctor Jorge Alberto Uribe Chavarría, los comandantes de las Fuerzas Armadas, los soldados, los policías, los fiscales, los jueces, después de todo ese esfuerzo, vamos a llegar, no por culpa de Estados Unidos, sino por una decisión equivocada del gobierno de Colombia a claudicar ante el terrorismo y a decirle al cartel de cocaína más grande del mundo que es la FARC, que no lo van a extraditar, que tampoco va a tener castigo interno y que le van a encimar elegibilidad política. El presidente Uribe, para finalizar esa entrevista, hoy el presidente Barack Obama, como lo dije al comienzo, habló de una nueva fase del Plan Colombia, ha dicho, la denominó Paz Colombia. ¿Usted cree que esto es una nueva fase del Plan Colombia, teniendo en cuenta que en los acuerdos de La Habana-Cuba entre las FARC y el gobierno colombiano, ya prácticamente quedó declarado como delito conexo al delito político el narcotráfico? ¿Y quienes lo cometieron al interior de las FARC no van a pagar posiblemente ni un solo día de cárcel? ¿Inclusive podrán llegar a ser asamnistiados? Mire, oponernos a eso no es por capricho. Oponernos a eso es porque el derecho tiene que surgir de la realidad. Y el hecho en Colombia ha sido que el narcoterrorismo ha sido la fuente de las grandes masacres que tanto han afectado a Colombia. Ha sido el gran obstáculo al desarrollo del campo. Ha sido el padre del asesinato. Entonces, ¿cómo la van a legalizar? ¿Cómo la van a volver delito político? Cuando ha sido claramente acción terrorista. Nosotros confiamos que la reacción del pueblo colombiano haga enmendar esa parte de los acuerdos, como otras partes. Y confiamos también que los Estados Unidos piensen muy bien el tema. Y esperamos que Estados Unidos, en esa negociación con el gobierno de Colombia, tenga en cuenta que hay una equivocación muy grande al legalizar, como lo pretende el gobierno de Colombia, el narcoterrorismo. Al darle esa legalización al cartel de cocaína más grande del mundo, que es la FARC. Si el gobierno Pastrana en el Caguán le hubiera ofrecido a la FARC la mitad de lo que le ha dado el gobierno Santos, que el gobierno Santos no ha negociado con la FARC. El gobierno Santos le ha entregado a la FARC todo lo que la FARC ha pedido. Eso no ha sido una negociación, sino una claudicación. Si Pastrana les hubiera dado la mitad, seguramente habrían firmado el del Caguán. Ahora van a firmar, pero es que el tema no es que firmen o no firmen, que lo van a hacer y se llena el mundo de júbilo. El tema es que esa firma con impunidad, con la elegibilidad política de cabecillas, volviendo los interlocutores para las políticas rurales, haciéndolos los socios legítimos del gobierno para combatir el narcotráfico, permitiendo el chavismo a través de la FARC en la dirección de la economía contra el sector privado. Todo eso va a engendrar nuevas violencias. Presidente, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa de la noche. Hemos querido tener un especial periodístico con los dos expresidentes que precedieron al actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, quien lo gestó, Andrés Pastrana, y quien lo ejecutó en Colombia, usted, Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias. A todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final.